¿Sabías que? En Batman, el caballero de la noche, la razón por la cual el guasón se lame constantemente los labios es en realidad por las prótesis de cicatrices en el rostro del actor Heath Ledger. Se le empezaban a caer mientras hablaba, así que se lamea los labios para mantenerlas en su lugar. Al final, esto se volvió parte de la personalidad del personaje.